El tonto sos vos, si vos peleas con un narcisista es tu culpa, es tu culpa, no debemos pelear con un narcisista, no debemos engancharnos a una discusión, te voy a mostrar que es lo que podemos esperar, que es lo que no podemos esperar y como trabajar porque mira es inutil, es inutil y vos lo sabes a eso, lo sabemos todos, pero que pasa, ese engaño, esa mentira, esa intimidación nos molesta, entonces punto número uno, siempre cuando estás y esto tenés que utilizarlo, tenés que pensarlo, no esperes tener un momento con ellos donde te sientas escuchado, tenés que tratar de despegarte de eso, tenés que tener cero expectativa al ser escuchado y eso te va a fortalecer en tu parte, en tu negociación, en tu discusión, cuando nos enganchamos en eso porque nos molesta el que no nos escuchen y nos molesta el que no nos respeten, entonces ahí se incrementa el problema, entonces expectativa cero, acuérdate, uno punto, expectativa cero, segundo punto, que creo que siempre tenemos que estar presente, tenemos que tenerlo presente esto, podemos hablar, podemos hablar y es muy importante hablar, comunicarte con ellos, pero el gran problema es cuando nosotros estamos invirtiendo nuestra energía emocional, no inviertas esa energía en un narcisista, es tu culpa, no es la culpa de él, porque él lo va a seguir haciendo y te molesta, entonces lo que tenemos que hacer es esa emoción, la parte emocional, todos esos sentimientos, tenemos que tratar de ser más tacaños en eso, tenemos que tratar de, no bueno, así o no así, no engancharme en ese juego, en ese juego cuando, hay veces que están de 10 y todo está bien, pero hay veces, pues sabes, hay veces que, no es cierto, no, nada les viene bien, nada esto, nada lo otro, nada lo otro, y empezamos a invertir emocionalmente, y empezamos a enojarnos, y empezamos a hacer esto, desgraciadamente tenemos que apartarnos de eso, y no discutir, no pelear, tratar de, tratar de buscar puntos en común, y darle, nunca dejes de prepararte, en toda discusión, en toda negociación, no dejes de prepararte, y poneme tus comentarios, me interesan muchísimo, que tipo de narcisismo, que tipo de personas difíciles estás hablando, o psicópatas, porque están muy parecidos, son muy parecidos, no son lo mismo, bro, esta hoja, la tenés acá abajo, ¿por qué te recomiendo? Porque necesitamos prepararnos mejor, es una de las grandes ventajas de nosotros como negociadores, nosotros como personas, como líderes, no engancharnos en esa discusión sin fines de lucro, sin fines de nada, de nada, no, porque no te van a escuchar, no, entonces, dijimos eso, otro punto, el tercer punto, y quiero aclarar, no estemos interesados en que ellos busquen el compromiso, y en toda negociación, es clave que la otra persona sienta un poco el compromiso, la cooperación, el compromiso, la cooperación, a lograr un compromiso, de que, bueno, nos comprometemos en esto, trabajamos juntos, hacemos esto, lo otro, y hay veces que nos reunimos en la mitad del camino, ¿o no? Bueno, me das esto, me das lo otro, porque es un ganar, ganar, tenemos que tratar de que sean mutuamente, entonces hay cosas que podemos ceder, porque no es tan importante, pero a ellos les cuesta, a ellos les cuesta, entonces, si vos te invertiste, estás muy interesado, y que ellos van a tener ese compromiso, te vas a sentir mal, entonces, trata de trabajar en forma clara, pero no estar muy ansioso en eso, muy ansioso, muy desesperado, porque ellos, por lo menos que no se den cuenta, de que estás desesperado por eso, porque en cuanto se dan cuenta, sonaste, entonces, no estés tan interesado, y acuérdate, coméntame acá, por favor, poneme acá tus comentarios, decime qué tipo de narcisista, o con quién estás hablando, ¿no? Así, toda la comunidad aprendemos. ¿Qué tono de voz? Me pregunto mucho, ¿qué tono de voz? ¿Cómo tengo que ser? Mira, yo creo que el tono de voz, el mejor tono de voz que yo he descubierto con la práctica, es tono de voz fresco, nivelado, y claro, ¿por qué? Porque uno tiene que ser claro con uno mismo, contigo mismo, tenés que ser claro, y buscar ese tono de voz, para que ellos entiendan a ese nivel, cómo van a ir surgiendo las cosas, pero buscar ser claro, y van a hacer preguntas, no te van a entender, acordate, no te van a entender, si tienes acento, explíqueme de nuevo, decime de nuevo, van a haber todos esos jueguitos, que claro, que son para ponerte nervioso, ¿para qué? Para que tu emoción se mueva, porque ellos saben que cuando el río revuelto trae gran ventaja para ellos, y tratan de revolverte, entonces, no dejes, eleva, el quinto punto es, eleva tu conciencia, elevala, elevala, no caigas en esa trampa, acordate, es simple, tenemos que elevarnos, tenemos que decir, ah, bueno, un jueguito más, es una cosa más, y lo hacen, lo hacen muy seguido, les encanta, y bueno, es la parte nuestra, en donde nosotros, como líderes, como negociadores, como gente que persuade, en mi libro, nunca temas negociar, yo te muestro, esa hoja que te mostré, está acá, es todo un capítulo entero, es muy importante que obtengas, porque vos no sos víctima, no somos víctima de esta gente, lo que tenemos que hacer, es aprender a negociar, aprender a discutir cosas profesionalmente, mientras más profesionalmente lo trates, mejor. Mi ex mujer, aprendí a tratarla profesionalmente, gracias a Dios, y mira, hay veces que ellos llegan a un punto, cuando uno trabaja así, me dicen, bueno, pero, me dice un día, me dice, bueno, pero lo que pasa es que vos sos más innovador, vos, como que, que no le tenés miedo al riesgo, pero claro, pero yo soy una persona que emigré de Argentina, me fui a Europa, me vine acá, y he tomado muchos riesgos en mi vida, y me ha ido, gracias a Dios, muy bien, pero tomo riesgos, tomo esto, lo otro, y también le trabajo duro, y llegar a ese nivel, con otra persona, con alguna persona que es estrictamente narcisista, es muy bueno, porque, justamente por esto, porque no me meto a la pelea, no me meto, no te metas a la pelea, no te metas a discutir, oh, bueno, vos lo ves así, y hay otros videos, otros videos, porque están engañándote, y bueno, y tu conciencia tiene que estar arriba, ¿no? Sexto punto, que quiero que tomes nota de esto, no vayas a una negociación sin tener bien claro tus objetivos, no, tus objetivos son importantes, y cuando te mezclan todos los temas, ¿qué hacemos? Volvemos a la negociación, redireccionamos la negociación, es clave redireccionar, la gente no se da cuenta, y bueno, estábamos hablando tal cosa, estábamos negociando tal cosa, y estamos hablando ahora del auto, estamos hablando de la tía, estamos hablando de esto, entonces, no, redirecciona, ¿cuál es el problema que tenemos como negociadores? Que no nos preparamos, y cuando no nos preparamos, no tenemos un proceso, acá hay siete principios, los siete principios son siete pasos, donde te dice, primero analiza los objetivos de la persona, segundo analiza el problema, una vez que descubrís el problema, vas a saber qué dolor tiene, una vez que entendés el dolor, vas a poder hacer una propuesta, ¿por qué una propuesta? porque quieres contestar ese dolor, no una propuesta porque la tenés en el PowerPoint, no una propuesta porque tu empresa tiene, no, hace una propuesta que le afecte, que la persona quiera escuchar, que quiere, y pedir, ¿cómo pedir? Uno de los grandes secretos de todo negociador es cómo piden, los buenos negociadores saben cómo pedir, saben el momento, y acá te doy todos los secretos, tres pasos que hay que hacer para pedir, eso es lo que tenemos que hacer, no somos víctimas de los narcisistas, somos personas inteligentes que podemos leer, podemos comprar 15 dólares en Amazon y tener algo que sea importantísimo para ganar toda negociación, no solo con narcisistas, pero con gente común, por eso, objetivos focalizados en el proceso, no en el resultado, el resultado de ansiedad, el proceso nos da energía a continuar, eso es lo que quiero, el proceso, focalízate en tu proceso, eso te va a dar mejores y mejores resultados. Punto 7, usa la palabra nosotros, evita el drama, evita el drama, cuando decís yo, vos, 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 no, decís, mirá, nosotros tenemos que estar más focalizados en tal, tal cosa, yo no le digo, vos tenés que estar más focalizado en tal, tal cosa, no, eso es drama, cero drama acá, no te van a escuchar, pero cuando nosotros hablamos de nosotros, ahí sí genera un entendimiento que nos ayuda a movilizarnos, nos ayuda a ir para adelante, vayamos para adelante, no para atrás, focalicémonos en un proceso, el proceso es lo que te da resultados, focalizarte en el proceso te da ansiedad, entonces, ¿qué querés? Resultados, si querés resultados, como dice, 7 principios para obtener resultados en mi libro, es que estemos en un proceso, un buen proceso, es simple, es simple, tenés más videos acá, tenés más de mil videos que te ayudan, que vienen con el libro, que te ayudan, y para la gente que tiene el libro, hay un curso secreto que es totalmente gratis, secreto, dado por mí, que se lo doy a los clientes nuestros, está acá, para que te ayude a ver, a comprender, a que trabajemos juntos, porque trabajar con narcisistas, trabajar con psicópatas, trabajar con gente difícil, trabajar con egoístas, es muy difícil, pero ¿cuál es la mejor forma? No es decir, yo no puedo trabajar, esa no es la mejor forma, la mejor forma es, seguir estudiando como lo estás haciendo, seguir viendo esto, poneme tus comentarios, poneme cualquier pregunta, y vas a ver, esa es la mejor forma de trabajar, y esto es un activo tuyo, un activo, este tiempo que estás es activo tuyo, el último, el 8.8 que quiero darte es, no aparentes ansioso, no aparentes desesperado, acordate, no te muestres nervioso, eso alimenta, alimenta el sentido del otro, a que te siga atacando, entonces, trabaja para no mostrarte ansioso, o desesperado, seguí un proceso, el proceso, tu cabeza va a estar en el proceso, vas a seguir el proceso, y no te vas a mostrar ansioso, no te vas a mostrar desesperado, vas a ir tranquilo contestando, porque toda negociación, las buenas negociaciones, no se da, no se da, no se da, no se da, hasta que se da, acordate de eso, mucha gente se cree que cosas, no se dan, hasta que se da, porque siguieron un proceso, las grandes, las grandes mergers de acquisitions, las grandes compras, las grandes cosas, siempre pasan así, por eso, busca mi libro, nunca temas negociar, vamos ya mismo, a ver otro video, porque es muy importante, aprender sobre narcisismo, vamos ya,